Mi orgullo es ser Toledano De Cabaña de la Sagra De Cabaña de la Sagra Mi orgullo es ser Toledano De Cabaña de la Sagra Donde crece el buen trigo Y también grandes cebadas Y también grandes cebadas Que no dejan de crecer Qué bonito que está el campo Por la mañana temprano Cuando se ve amanecer Qué bonito está Toledo Qué bonita catedral Y qué bonito en la casa Mi orgullo es ser Toledano De Cabaña de la Sagra Qué bonito está Toledo Con su calle estrechita Con su calle estrechita Qué bonito está Toledo Con su calle estrechita La catedral y el alcaza La sinagoga bonita La sinagoga bonita Que es el San Juan de los Reyes No dejen de conocerlo Y ustedes comprobarán Lo bonito que es Toledo Qué bonito está Toledo Qué bonita catedral Y qué bonito en la casa Qué orgullo es ser Toledano De Cabaña de la Sagra Por mucho orgullo que tengo Yo recorro a España entera Yo recorro a España entera Por mucho orgullo que tengo Yo recorro a España entera Yo tengo sangre española Y viva nuestra bandera Y viva nuestra bandera Que no se puede olvidar Y aunque esté muy lejos de ella Con sus colores bonitos Viva nuestra paña bella Qué bonito está Toledo Qué bonita catedral Y qué bonito en la casa De orgullo ser Toledano De Cabaña de la Sagra Y el arte de nuestra paña Que no se puede igualar Que no se puede igualar Y el arte de nuestra paña Que no se puede igualar Todo el mundo la visita Y no se quiere marchar Y no se quiere marchar Cuando pisar nuestra tierra Qué chiquitita y graciosa Y el arte de los toreros Y las buenas bailadoras Qué bonito está Toledo Qué bonita catedral Y qué bonito en la casa De orgullo ser Toledano De Cabaña de la Sagra